Hola chicas, hoy vamos a ver como cubrir un granito, por ejemplo aquí me salio este entonces les voy a enseñar, voy a utilizar dos correctores, este que es como beige y este que es verde vamos a tomar un poco del verde y lo vamos a aplicar así como dando golpecitos y un poquito del otro y con este vamos a aplicarlo pero como difuminando hacia afuera el granito está aquí y le pusimos el verde aquí y el otro lo vamos a ir haciendo así y ya lo que nos queda es aplicarnos nuestra base de maquillaje o lo que vayamos a utilizar, si nos vamos a utilizar el maquillaje pues ya nada más vamos a aplicarnos nuestro rubor y todo lo demás a ver, déjenme buscar una brocha aquí encuentro una brocha y voy a aplicar un poquito de polvo estoy utilizando un poco de polvo polvo mineral si no tienen algún tipo de corrector pueden utilizar su mismo maquillaje por ejemplo aquí esto no lo maquillé para lo siguiente en caso de que sea en polvo igual van a tomar con sus dedos y lo van a aplicar como si fuera el corrector de la misma forma así y ya con la brocha si tienen la van a tratar de difuminar de los lados si no tienen nada más que utilizan sus dedos igual pueden hacerlo y van a difuminar este tipo de granitos que están así como no sé este está como más redondito no sé este está como más picudo no sé cómo decirlo cuesta más trabajo de tapar pero con el hecho de que ya le apliquemos el mismo tono se va a perder espero que les sirva este tutorial es muy corto y nos vemos que estén bien